Buenas tardes a todos, los he reunido aquí porque en los últimos días la prensa española ha hecho eco de que voy a abandonar el Barcelona por un llamado de un equipo muy importante de Argentina y quiero decir que sinceramente, primero vos, vos andate a cagar vos sos un mentiroso, vos te sentaste arriba del Pinocho y lo otro que quiero decir es que todo esto son mentiras quieren perjudicar al Barcelona quieren quitarnos de nuestro foco venimos primero en la liga a 7 puntos nos quieren sacar de nuestro foco el gran objetivo acá es conquistar la Champions League y tenemos un partido muy importante no tengo nada apalabrado, nadie me ha contactado de Argentina ningún equipo grande de Argentina me ha hecho un ofrecimiento para que dirija la Copa Libertadores en el modo carrera y quiero que eso quede muy claro el objetivo es el que todos conocen y saben que quiero ganar absolutamente todo en el Barcelona amigos, aclarado todo esto con todos estos sinvergüenzas quiero dejar muy en claro que la liga viene muy bien muy bien, venimos a 7 puntos del Atlético de Madrid hoy tenemos que jugar contra el Atlético de Bilbao vamos a salir a jugar con los pibes para darle descanso tenemos que jugar la vuelta de Champions League contra el PSG final de Copa contra el Atlético de Madrid y este partido puede darnos el título amigos, como siempre digo muchísimas gracias por el aguante que le vienen dando es mucho, es muy fuerte vienen explotándola con likes y suscripciones y no quiero que este video no sea la excepción den ese like que es completamente gratuito y me ayuda mucho a seguir creciendo antes de simular el partido vamos a ver como viene el equipo claro, estamos muy cansados estamos muy cansados porque venimos de un partido de Champions de entresemana partido durísimo contra el PSG salimos con un equipo casi en su mayoría jugadores no titulares el Atlético viene 8 me la estoy jugando con este equipo si gano este partido sinceramente voy a sentir que encaminamos mucho la liga equipo hiper suplente somos locales es momento de demostrar que no hay titulares ni suplentes Griezmann mete y doblete recuerden que en el último capítulo tuve una muy mala experiencia con representantes del fútbol sudamericano me han clavado en muchos aspectos pero tenemos novedades llegué a un acuerdo con el Sporting para comprar a Gonzalo Plata por 10 palos bien, hay que confirmarlo pero hermano, si, 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 si aceptar oferta Gonzalo Plata, bien aceptaste los términos vamos a negociar con Platita hermano vamos a negociar con Plata ahí está, no sé, no me gusta andar perdiendo tiempo muchachos Gonzalo Plata me comió el monedero con el abuelo que es un flor de turro adentro hermano lo tenemos a Gonzalo Plata uno de los mejores jugadores del continente en cuanto a su nacionalidad es ecuatoriano aceptamos la oferta del Aynis y vamos a delegar la negociación picante el partido eh camiseta amarilla dificultad para que no haya ningún tipo de dudas ultimate apalalá eh miré este estadio miré este estadio que es medio chope medio pecho frío pero está explotado eh fueron todos los franchutes Barcelona PSG pelota más que divina Leo hoy no me olvidé de poner a Terz Tejen me olvidé de poner a Terz Tejen vamos terrible eh quiero llegar a quiero llegar a esa final hermano necesitamos llegar a esa final tenemos con que llegar a esa final espero que hoy Neto ataje bien vamos team somos nosotros vamos team ojo por estos bueno estoy sintiendo bien ahí y ahora es tener la pelotita empezar a jugar como jugamos nosotros mucha atención porque la presión de estos ya se hizo sentir de locales eh mirá Leo mirá lo noto muy comprometido a Leo baja ahí armar juego que que tipo con un buen corazón hermano eh Sergio te dejaron solo muy bien Sergio bien Sergio bien bien hermano bien está Keylor está Keylor que es duro el tico penal fue penal Marquez no la sigan esa pisada de la muerte para esto te traje para esto te traje Danes querido iba a decir Dina Marquez otra vez como suelo pifiar cada vez que me enfrento a esta nacionalidad divina pisada para adentro los clavamos golpes secos rasos para adentro ahora si con dos goles PSG no te alcanza hermano eh esto es lo que veníamos a buscar un golcito rápido de visitante ahora la presión la tienen ellos amigos si no pistolero que bien que estás enchufado hermano te hiciste toda Leo no te la puedo creer que bien que la habíamos hecho viejo lo rompimos lo rompimos rompimos el partido viejo 3 a 0 en el global en minuto 38 encaminamos esto no se me puede escapar me estoy acordando de Liverpool me estoy acordando de Roma en la vida real no podemos eh no podemos pechofriarlo hermano no no que bien que estamos Seba Cevita que bien que estamos Seba final final viejo vivo cabeza lo tenés que echar a Thiago Silva eh FIFA dejá de inflar dejá de inflar de la media a Thiago Silva en el juego eh siempre tiene 80 y largo dale viejo 74-75 no puede pasar Alan Franco es 10 veces mejor hermano 10 veces mejor Alan Franco Ney salí ahí Ney el número 1 el enano no es que Ney es desobediente a ver Leo eh bien Leo liquídelo vamos a la cámara Leo vamos a la cámara Leo estamos ganando gustando goleando me vuelvo loco enano no te la puedo creer no te la puedo creer Seba y hemos ganado viejo partido muy difícil equipazo enfrente ganamos de local ganamos de visitante también lo festeja la inglesa y Messi y avanzamos de ronda quien será nuestro próximo rival la figura del partido ahí lo tienen el número 10 el enano colorado hermoso a ver a ver a ver estas fueron las estadísticas finales 9 tiros 7 a puerta 63% la pelota terrible juego el de hoy y nos vamos directo a la sala de conferencias que el enano que el enano tiene un topi de 4 metros hermano que queres que te opine de Messi si es el mejor del mundo capo vos de verdad me estas preguntando si vamos a llegar a la final es nuestro mayor deseo no me vas a calentar ya me estas mofando me estas mofando me toco me toco pero basta hermano deja de mofarme capo vamos a hacer lo posible para llegar por favor seguridad me lo puedes sacar este boludo se viene partido de final de copa de España final de copa de España y debo tener a mis jugadores muertos no tanto y vamos a salir a cancha para esta nueva final nueva primera de la temporada que esperamos no sea la última atención ese pasillo estuve en el estadio Wanda Metropolitano en la última final de Champions debo confesar que es un estadio pero me sorprendió en absoluto todo nuevo todo brilla todo 0KM quiero esa copa amigos no podemos pifiar la copa de española tiene que ser nuestra ay casi casi no me paso no me pasé atención acá atención acá salgámosle bien piqué como pasa Jordi hermano bien Tim no me esta gustando no me esta gustando esto viejo otra vez me olvide de poner a Tertegen pero Sebas sos un boludo rompemos lo que ataje este loco no puede ser lo que ataje este loco hermano no puede ser lo que ataje los rebotes leito te necesito de enganche hermano Ericksen estás muy bien de verdad te digo estás muy bien pero va a entrar Antoine porque la ley del ex me gusta que se cumpla y el último cambio va a ser Arthur que me va a dar un poco más de frescura en cuanto a movimientos vamos viejo vamos viejo por fe lo podemos romper al arquero papá claro yo el fatié yo el fatié que tenías que ir por el medio papá vamos Barcelona viejo atención amigos porque ahora el atlético así como se refugia bien cuando ataca se te vienen todos encima hay que estar despiertos al time vamos pa'ca eh vamos team arriba viejo vamos vamos Leo bien Leo sos el mejor hermano no perdonás vos viejo el atlético uno de los equipos al que más goles le ha convertido Messi bien hermano es buscar es cabeza es tranquilo por favor Arturo te pido por favor eh necesito sos huevos chileno hermano eh necesito sos huevos chileno Arturo bien team vamos segundo tiempo bien Arturito no no regalemos mala pelota por favor me estoy muriendo hermano me estoy muriendo bien Piqué bien Barcelona campeón viejo Barcelona campeón bien Leo esta temporada te quiero ver así hermano tiene que ser perfecta esta temporada la orejona eh se viene la orejona viejo rompimos todo levántelo viejo dale eh dale eh vamos vamos team primer título de la temporada quizás lo que sea el título de menor importancia ya lo tenemos adentro y hay que encaminar la liga hermano amigos después de una noche de joda y de festejo moderado no voy a contar intimidades del club no voy a decir que Neymar trajo a amiguita no hey che escuchame tenemos que salir a jugar acá de visitante frente al celta el celta en que posición viene no se ya nos sentimos no voy a negarlo nos sentimos también campeones de la liga y puede ser y puede ser que acá hayamos sido campeones a ver nos seguimos a 7 quedan 4 partidos todavía no podemos ser campeones atención seguimos avanzando en el tiempo amigos eh otro partido frente al atlético si lo simulo y gano vamos a ser campeones si ganamos acá somos campeones si ganamos acá somos campeones decime que si somos campeones porque no me avisaron que éramos campeones hermano somos campeones de la liga santander venimos de meter copa amigos necesito que me acompañen necesito por favor que me vayan suscribiendo equipos para la temporada que viene época de liga sudamericana ver que poder hacer la prensa se está tirando en contra de nosotros y no quiero que el equipo lo sienta y perdamos la temporada por estos rumores amigos partido más importante de momento somos visitante en wild hard lane semifinales ida quiero ver quienes son los otros dos mínimo es el Kun o mínimo es Ronaldo visitante Inglaterra te lo pido por favor y en los últimos 1 a 0 gol de Griezmann Suárez lesionado Griezmann falló un penal pero ¿quién dijo que lo pate él? a ver la lesión de Suárez la lesión de Suárez que enciende todo tipo de alarmas todo tipo de alarmas un mes y una semana se pierde todo el resto de la temporada Suárez la temporada está en riesgo den like suscríbanse síganme en Instagram en la primera línea los espero y amigos esto ha sido todo por hoy me acabo de comer un baldazo de agua fría con las 5 semanas de Luisito chau ¡Suscríbete!